qué tal amigos bienvenidos a este su canal el día de hoy les voy a presentar esta chevrolet tracker en su versión ls por supuesto que si ya 2022 para los que no me conocen amigos mi nombre es demetrio recorder el tlatoani de las ventas quédense porque comenzamos pues así es amigos el día de hoy les traigo esta chevrolet tracker ls 2022 que es muy buscada por la mayoría de ustedes amigos y porque es muy buscada bueno pues recordemos que esta es una camioneta tres cilindros 1.2 litros turbo que nos va a ayudar a tener excelente rendimiento de combustible y bueno además sin perder o sacrificar la potencia de su camioneta como pueden notar en la parte superior nuestra iluminación es halógena sin embargo con faros de proyección ya incorporamos esta luz diurna led que se ve bastante atractiva puntos de deformación programado adelante y en la parte de atrás de esta suv 2022 y como pueden ver pues ya tenemos bastante equipamiento rines de aluminio de 16 pulgadas en cuanto a sistema de frenado bueno les platico que ya tenemos frenos abs en las cuatro ruedas asistente de frenado y control control de tracción o mejor conocido por la marca control de estabilidad 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 nuestros frenos delanteros son de disco y en la parte trasera encontramos frenos de tambor sin embargo bueno tenemos un excelente sistema de frenado y bueno les comento que en esta versión que es nuestra versión ls encontramos las carcasas de los espejos las manijas y los rieles porte equipaje en color negro que a propósito en los rieles porte equipaje podemos incluir o se puede adquirir adicional lo que son barras transversales y ponerle una canastilla concha que nos dé todavía un espacio mayor de almacenaje así mismo amigos les comento que tenemos bastante espacio en la parte trasera les voy a mostrar ahorita la cajuela tenemos nuestra tercer luz de stop en este que da apariencia de un spoiler trasero se ve bastante bonito bastante agradable y bueno nuestra es jubiles platico que ya tiene prácticamente todo tenemos desempañante en el medallón limpiador de medallón un espacio de almacenaje en la cajuela tremendamente bueno podemos abatir los asientos el 60 y el 40 por ciento sin ningún problema iluminación para nuestra cajuela lo que no tendríamos si se puede adquirir como accesorio adicional es una cubierta de privacidad para el área de carga ahora una cosa bárbara que tenemos en esta tracker es que vamos a tener dos niveles de profundidad para nuestro espacio de almacenaje en esta zona uno en esta zona otro es decir si tienes o requieres un mayor espacio de almacenaje puedes hacer esta movida esta jugada y ya vas a tener más espacio ahora la línea de diseño de tracker se ve bastante bonita da la apariencia de ser una suv compacta sin embargo muy ancha que nos da mucho más espacio en el área de la cabina les muestro lo que es nuestra llave no es llave de presencia aún en esta versión es una llave con control apertura y cierre centralizado de las puertas y bueno vamos a acceder a nuestra chevro led tracker y como pueden ver venimos en acabados exclusivamente negros y un acabado de plástico duro y un poco blando en los costados que trae diseño si se alcanza a ver vidrios eléctricos en las cuatro puertas seguros eléctricos espejos eléctricos nuestras manijas de apertura vienen en color gris y asimismo bueno en esta versión ya tenemos asientos en tela asientos en tela amigos nuestra dirección es eléctricamente asistida lo cual hace de esta suv un manejo bastante sencillo tenemos ajuste de altura ajuste de profundidad para que puedas alcanzar una un modo de conducción bastante agradable bastante bonito bastante cómodo esta que les muestro amigos es nuestra tracker ls en transmisión manual que como pueden ver es de cinco velocidades vamos a quitar los intermitentes es de cinco velocidades y bueno ya tenemos lo que les comentaba todo eléctrico nuestra dirección eléctricamente asistida por supuesto encontramos un limitador de velocidad encontramos controles de audio al volante y una pantalla táctil de 8 pulgadas que vamos a verificar cómo se ve encendemos nuestra camioneta pero es manual discúlpenme tengo que ocupar el clutch por seguridad y freno encendemos hay papaya de celaya hay papaya de celaya 299 y si tú también te quieres muy bien en esta camioneta tenemos seis bolsas de aire señores bolsa de aire para conductor bolsa de aire para copiloto bolsa de aire laterales y bolsas de aire de cortina muy segura el habitáculo muy seguro ahora tenemos testigos que nos muestran que yo no traigo el cinturón de seguridad si viniera un copiloto también nos señalaría que no tiene cinturón de seguridad y tres testigos más al fondo que nos indican que nadie atrás trae los cinturones de seguridad en cuanto alguien en la parte de atrás se ponga cinturón de seguridad desaparece uno de estos testigos nuestra pantalla central del clúster es análoga es decir viene a blanco y negro no es a color pareciera que sí pero no ahora bien pantalla táctil de 8 pulgadas que ya les había comentado y vamos al menú tenemos conectividad con android auto y conectividad con apple carplay a diferencia de sus hermanas mayores es decir de otra versión como la versión premier nuestra conectividad con android auto y apple carplay es de manera pues con cable no vaya se maneja con cable no es inalámbrica ok tenemos acabados cromados que acompañan todo lo que es nuestro tablero junto con las salidas de aire acondicionado los plásticos son plásticos duros vale y bueno en la parte de abajo encontramos la apertura de los seguros de las puertas intermitentes y nuestro style y track ya anteriormente mencionado transmisión de cinco velocidades y reversa un espacio almacenaje en esta zona junto con entrada usb y una toma corriente de 12 voltios dos portavasos aquí un descansa brazos y un espacio almacenaje dentro del descansa descansa brazos amigos en cuanto espacio es una cosa tremenda porque como pueden ver amigos yo voy bastante bastante sobrado de espacio en la parte de arriba en cuanto a lo que es la distancia entre piernas y volante tenemos muy buena distancia esta yo creo que es mi posición de manejo si vamos a verificar el espacio en la parte de atrás déjenme apagar la camioneta vamos a la parte de atrás por cierto amigos cuando abren una puerta se despresuriza la cabina ya vieron que se abrió aquí un poquito la puerta en cuanto yo voy a cerrar la puerta miren se subió vieron eso eso es precisamente para evitar que se haga una especie de sello hermético y cuando tú cierres la puerta no sientas que se ensordece un poco tus oídos que les parece esta Chevrolet Tracker 2022 vengan y comprenla este su concesionario estoy en Chevrolet Sol Valle Dorado mi nombre Demetrio Recorder ya se los dije el tlatón y de las ventas pueden preguntar por mí aquí en recepción con la señorita que está ahí sentada y con todo gusto me avisará para poderlos atender y se lleven esta esta gloriosa Tracker LS 2022 tenemos tres cabeceras tenemos anclaje de silla tipo isofix para que tu bendición vaya más segura que nada y nuestros tres cinturones de seguridad así como encontramos aquí iluminación para la segunda fila en la parte de abajo como amenidad tomas de corriente de carga exclusivamente mediante usb para carga de tus dispositivos y bueno vamos a ver el espacio el espacio en esta zona a ver a ver bastante bueno el espacio de hecho está bastante grande muy amplia eso me gusta porque bueno yo soy bastante alto entonces regularmente voy incómodo en los viajes en los viajes largos me gusta el espacio respecto a mis rodillas con el asiento de adelante que les parece la verdad es que está bastante bueno el espacio no vengo como complicado espacio de hecho desde aquí puedo ver como los asientos de adelante están un poco hacia arriba permitiendo que mis pies entren justo debajo del asiento y vaya aún más felipe y con tenis que les parece jóvenes ilustres y bueno vamos a pasar a un apartado pero no se me complicó aquí la cámara vamos a pasar al apartado que muchos quieren conocer que es el apartado de nuestro motor ahí está amigos estoy acomodando la cámara de discúlpenme abrimos puerta y encontramos aquí la apertura de nuestro cofre vamos a verificar lo que ya habíamos platicado nuestro motor que es un motor tres cilindros 1.2 litros 1.2 litros turbo tres cilindros 1.2 litros turbo que nos va a entregar 130 caballos 140 libras-pie de torque y así mismo para aquellos que se preguntan si es banda de distribución o cadena de distribución vamos a romper ese mito esta camioneta tiene una banda húmeda de distribución no te espantes no es la banda tradicional esta banda húmeda tiene una durabilidad de alrededor de 250 mil kilómetros o bien 15 años lo que ocurra primero entonces es bastante buena porque banda húmeda y no cae en distribución bueno como sabemos es un motor tres cilindros y esa banda húmeda nos va a asistir precisamente para evitar que el motor por esa descompensación al faltar un cilindro pues vibre genere vibraciones e incomodidades para la cabina no es malo todo lo contrario eso es muy bueno esta camioneta tiene calificación según la tienen cap 5 estrellas de seguridad para ocupantes delanteros cinco estrellas de seguridad para ocupantes traseros y la que tiene mejor desempeño del segmento precisamente por su motor 1.2 litros turbo de tres cilindros que les parece jóvenes recuerden estoy ubicado en chevro led sol valle dorado si quieren adquirir esta joya esta belleza con todo gusto me pueden buscar aquí les dejo mis datos para que me contacten cuídense mucho un abrazo bendiciones hasta luego